Hola, ¿cómo estás? En 15 minutos tengo un intercambio lingüístico con alguien en Argentina y hace algunos años solía tener intercambios una o dos veces cada semana con gente en Argentina y en España también. Y es interesante porque puedo hablar en inglés normalmente 30 minutos y después o antes en español 30 minutos más o menos. Pero para mí es muy difícil enseñar inglés porque no sé por qué. Probablemente es la gramática con los nombres de parte de gramática. Por ejemplo, conditional 3. ¿Qué es conditional 3 en inglés? No sé. Y probablemente es la misma con partes de gramática en español. Y normalmente para mí tengo un sentimiento que algo es correcto pero no sé por qué. Y es la razón que normalmente tengo clases en italki porque es más fácil hablar con un profesor o un tutor que, no sé, alguien como mí. Pero voy a ver, es la primera vez con esta persona y tal vez la conversación será divertido, interesante y ayuda, más importante, ayuda para mí con mi práctica de español. Probablemente mañana voy a hablar de mi intercambio lingüístico en español. Hasta mañana.